Sí, Panchita. Todo el mundo piensa lo mismo. Encima, ahora dicen que soy un abusador de mujeres. ¿Qué cosa? Demándalos por... ¿Cómo se dice eso? Por difamación. No pueden acusarte de semejantes barbaridades todo porque se les ocurre. No te dejes, hijo. Panchita, el daño ya está hecho. ¿Viste la reacción de mi madre? Por encima, ya perdí a Belén. Pero ¿sabes qué? Eso tiene un culpable. Y yo sé muy bien quién es. Yo también. El tal Jano ese. Yo soy medio bruja. Y algo me dice que él tuvo que ver con la trampa esa. De la pepera. O sea, ¿tú también crees lo mismo? ¿Eso quiere decir que no estoy loco? Él era el más interesado en sacarme del camino para conquistar a Belén. Y mira, lo hizo. Panchita. Me quito a la chica de la que me enamoré. Me quedo solo. Me quedo solo otra vez. Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Ella sabe lo que he sufrido. Y por mal que intento olvidarla, ya sé que no puedo borrarla de mi mente. El amor es extraño. El amor es extraño. Cupido me dio un flechazo. Y ahora estoy que me muero. Solo por ti. No tengo cómo comprobarlo. Pero si Cano planeó esto, pues lo hizo muy bien. Me lo merezco, ¿sabes? Yo me lo merezco. No te amargues, hijo. Tú no eres así. Hasta hoy, Panchita. Se acabó el éter creólo. El cari lindo de la cumbia. El amigo de todos. Te lo juro. Bota. Bota toda esa rabia. Mañana te sentirás mejor. Sí. Lo voy a sentir mejor porque ya no seré el mismo. Se acabó el buen agente. Le de las buenas intenciones. El que cree en la gente. Vas a ver. Estás despechado. Pero si Belén creyó en ese tramposo, entonces tampoco te merecía. No valía la pena, hijo. No. No vale la pena. Ni ella ni ninguna que venga en el camino. Estoy curado, curtido. Y tú lo vas a ver. No, hijo. Ey, guerrera. Una fotita. Ahora una con el príncipe y la bailanta, por favor. Y cuento, ¿no son amigos nada más o amigos con derechos? O son pareja. Bueno, la verdad es que nosotros somos pareja. Sí, 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 somos pareja. Esta señorita es mi mujer. Y hace cuánto tiempo que son pareja. Ya están conviviendo. ¿Conviviendo? No, recién acabamos de empezar. No, pero uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? La vida es tan rara. Bueno, chicos, yo represento un diario muy importante. Vengo a ofrecerles la lota central. Tengo a mi equipo aquí fuera. ¿Les interesa? Sí, sí, sí. Pero, este, ¿podrías ponerte algo un poquito más sensual? Un shortcito, una faldita, no sé. Yo creo que estoy bien así, ¿no? Eh, mi amor. No tiene de mal mostrar un poquito más. Un poquito más. Estás hermosa, pero un poquito más. Un poquito más. Hace la nota. Hace la nota, va a hacer la nota. Júrame que tienes hasta el último detalle. Aquí están las cámaras, los saludos de la gente de la farándula, los músicos, el coro de niños cantando despacito, a Susy Dávila cantando la corneta y la coro de Sin Pijama, Sin Pijama, como lo pediste. Hablando de Sin Pijama, ¿qué diablos hace recién levantado? En tres horas nos casamos. Deberías estar en el spa. Debería estar en un sarcófago bajo tierra, pero aún así no me dejarías en paz. Hasta los periódicos serios han publicado algo de la boda de hoy. El diario El Zapo ha hecho una nota grandecita, además de la portada que nos dedican. Solo le malogra la noticia de este hombre que ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Quién ha desaparecido? Su mujer dice que saliendo de su trabajo, muy tarde desapareció. Estaba manejando su bicicleta camino al sur. Tiene cinco hijos y han quedado en la miseria. Ella teme que lo hayan matado. Es... Es... ¿Yepri? 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No puede respirar! ¡Yepri, ¿qué tienes? Julio, ya tenemos fecha para la fuga. Avísame cuando va a ser el día para ni siquiera salir de la celda. Escóndete bien. Estamos dispuestos a todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Qué cosa es mejor que quedarse aquí en esta cárcel? ¿Qué? ¿Eso quiere decir que me dan la tutela de Kevin? Investigamos. Y en efecto, se reúnen todas las condiciones concretas para ocuparse del menor y brindarle la seguridad y el afecto que necesita. ¡Ay! Gracias. Gracias. ¡Ay, perdón! ¡Kevin! ¡Kevin! Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a quedar conmigo? Me voy a hacer cargo de ti desde ahora. Me dieron tu tutela legal. No nos vamos a separar nunca, nunca. Veo que estás muy emocionado, Kevin. Eso demuestra que hemos tomado la decisión correcta. Estrella es la mejor mamá y amiga del mundo. Y yo la quedo como si fuera mi verdadera mamá. Esto le tengo que contar a Andrés. Él se va a poner feliz cuando se entere. Lo mejor para Kevin es que el doctor Andrés permanezca cerca de él. Su presencia ha sido muy importante para la decisión de la tenencia. No se preocupe, señorita. Yo le prometo que el doctor Andrés va a seguir viniendo todo el tiempo que Kevin lo necesite. Les deseo buena suerte. Cuídate mucho, Kevin. Eres muy afortunado de tener a tu lado gente que te quiere y te protege. Bueno, permiso. Muchas gracias. Salud. Te acompaño. Gracias. ¿Esto hay que celebrarlo en familia? ¿Qué te parece si salimos a pasear con Querida y Bobby? Sí. Y le podemos decir a Andrés que venga con nosotros. Claro, pero tal vez Andrés esté con mucho trabajo y quizás no pueda.